Hace 10 años iniciamos un nuevo proyecto para dotar de más misión estratégica, participación continuada e incorporar más talento a la manera en la que preparamos institucionalmente propuestas para financiación con fondos europeos. Me hace mucha ilusión poder grabar este vídeo después de 10 años porque fue una apuesta que pusimos en marcha a algunas personas y creo que CEPI ha hecho una excelente labor para la Politécnica y realmente creo que es un ejemplo del tipo de ilusión y de inversiones que hay que realizar. Os felicito porque el trabajo realizado ha sido excelente. Llega un momento en el que necesitas una financiación más razonable como la que aportan los proyectos europeos. Son muy competitivos, así que la solución fue contar con la ayuda de CEPI Europe. Enhorabuena por estos 10 años de éxito. Con CEPI Europe hemos preparado dos propuestas a dos convocatorias europeas muy competitivas y ambas han resultado con éxito, lo que ha contribuido a reforzar nuestro liderazgo en agua y nexo agua, alimentos y energía. Felicidades por estos 10 años y que sean muchos más con mucho éxito como hasta ahora dando un buen servicio a la UPV. Muchísimas gracias por estar ahí porque sois un equipo absolutamente fantástico en identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de una propuesta y ayudarnos a mejorarla. Mi participación en CEPI Europe ha sido disruptiva, marcando un hito en mi trayectoria investigadora. Coordinar un proyecto europeo de innovación tecnológica y ser experta evaluadora de programas europeos ha impulsado mi crecimiento profesional, ampliando mis horizontes hacia un ecosistema innovador de posibilidades infinitas. Muchas felicidades. Mi experiencia ha sido exitosa y fenomenal. Tienen una visión única y una ejecución perfecta. Feliz décimo aniversario, CEPI Europe. Por muchos más años de mantener a la UPV en la élite europea de consecución de fondos de IMAR de Masí. Desde CMT es un placer y un orgullo trabajar con un equipo de tanta calidad humana y técnica. Gracias por estar ahí. Pues felicitar a CEPI Europe en su décimo aniversario. Y agradecerle toda la labor de apoyar la investigación en la UPV. Me gustaría felicitar a todo el equipo de CEPI Europe por el excelente trabajo que han hecho durante estos 10 años. Y además me gustaría animarles a que continúen ayudándonos a conseguir proyectos que tengan cada vez más nivel y más calidad. Muchas gracias por toda vuestra ayuda y enhorabuena. Parece que fue ayer, pero ya hace 10 años. Desde aquel 9 de mayo del 2014 en el que en el Auditorio del Cubo Azul presentamos con una grandísima afluencia de gente este nuevo programa de promoción y fortalecimiento de la participación de la Universidad Politécnica de Valencia en el programa Marco Europeo de Investigación. Podemos decir sin ningún género de dudas que ha sido todo un éxito y por lo cual no puedo más que felicitar a todas las personas que han formado parte de este equipo, que lo han hecho fenomenalmente bien. Y desde luego agradecer a la comunidad investigadora de la UPV por la confianza en la dirección del proyecto. ¡Gracias!